En otras noticias de salud, les cuento que esta semana se celebra el Día de la Tiroides, una fecha para aprender sobre la importancia de esta glándula que con frecuencia e injustamente las personas culpan, por ejemplo, de problemas como el exceso de peso. La invitación es a reconocer los factores de riesgo, a hacerse los controles con el médico, porque un problema como el hipotiroidismo, que es tan común y en especial en nosotras las mujeres, identificado y tratado de manera adecuada, cambia completamente la calidad de vida. La tiroides es una pequeña glándula que se ubica en la parte delantera del cuello. Su función es producir hormonas o ciertas sustancias esenciales para múltiples funciones del organismo. Tiene que ver con el cabello, con las uñas, con la piel, con el ánimo, con la energía, con la capacidad de pensar, con la capacidad de tener fluidez verbal, con el movimiento de los latidos cardíacos, con el movimiento del intestino. Bueno, mejor dicho, la tiroides es la pila que mueve el cuerpo. Cuando esta glándula deja de funcionar correctamente, pueden producirse distintas enfermedades. La más común es el hipotiroidismo, es decir, la tiroides lenta. Puede haber hipertiroidismo, la tiroides rápida. Puede haber nódulos dentro de la tiroides, que pueden ser únicos o múltiples. Y la importancia de los nódulos es que hasta 5% de los nódulos palpables podrían llegar a ser una forma de cáncer de tiroides. Se estima que cerca de 5 millones de colombianos viven con hipotiroidismo, pero pueden ser muchos más. Por eso es importante conocer los factores de riesgo. Factor más importante es la herencia. Si tu familia, hay alguien con hipotiroidismo y empiezas con los síntomas, debes pedir ayuda, hacer la prueba de sangre, porque es probable que se haya sacado la misma herencia. Fumar el cigarrillo podría también alterar la función de la tiroides. Algunos déficits nutricionales, especialmente la falta del hierro, el selenio, el magnesio, la vitamina D. Los síntomas del hipotiroidismo son inespecíficos. Sin embargo, hay que estar atentos a ciertas señales de alarma. Si usted llega a notar que hay un abultamiento en la zona anterior del cuello, que es aquí donde queda la tiroides, debe consultar con su médico. Pero si además de eso usted nota que su vitalidad, su energía, su capacidad de pensar, memorizar, planear y ejecutar, están cambiando junto con la piel seca, estreñimiento, un hábito mucho más lento, todo ir en cámara lenta, debes pedir a tu médico la evaluación de la función tiroidea. El hipotiroidismo puede tratarse de manera sencilla con el medicamento que reemplaza la hormona faltante. La clave está en tomarlo según las recomendaciones del médico. Insisto, no culpemos de toda la tiroides. Primero, hay que chequearla y de manera rutinaria después de los 50 años. Me despido contándoles que la OMS reconoció esta semana, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, a la Fundación ANAS, organización colombiana liderada por Blanca Llorente, por sus contribuciones en el avance de las políticas, investigación y defensa del control del tabaco, no solo en el país, sino en la región. Entrevista con ella la directora en Caracol ahora esta tarde. Hasta pronto.